Te muero por suplicarte que no te vayas mi vida Te muero por escucharte decir las cosas que nunca dirás Más me callo y te marchas Tengo la esperanza de ser capaz a lobo un día Menos comer las heridas que me duelen al pensar Te voy queriendo cada día a poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte que me abrazas tan fuerte Me muero por divertirte que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparece Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte saber que es lo que piensas Te va a abrir todas tus puertas Vivir entre esas tormentas que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar por encima de mi interior De sernos en la vista Estarnos en tus labios Y ver en tu rostro cada día Que crees en su idea Que danso bien Dejando el rosso libre Apalcando el miedo Asumir Demoro por explicarte, qué pasa por mi mente, demoro por intrigarte, seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día, ese flechazo al ver, qué más dará lo que digan, qué más dará lo que piensen, si estoy loco es cosa mía, y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver mirar la luz del sol. Demoro por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus vueltas, vencer esas tormentas que nos quedan a batir, fechar en tus ojos mi mirada, cantar contigo a la alba, besarnos hasta desgastarnos, no distruta a Dios, ver en tu rostro cada día, que te besas en ella, que has oído haber dejado las ondas a ti, aparcando el miedo de hacerse ir. Gracias por ver el video.